A ver, doctora, algo muy relajante, ¿qué es relajante? La doctora Claudia Castañón es realmente impresionante, es originaria de Río Bravo, pero también está en Reynosa con su consultorio, ¿verdad? Claro que sí, ahí tenemos ahora sí que el bienestar, la medicina alternativa a tu alcance. ¿Todo? Todo, muchas veces, y bueno, congeniamos lo más importante, que vas a ser revisado por un médico, que en este caso, bueno, yo, tu doctora Claudia, porque muchas veces, muchos terapistas o muchas personas que nos dedicamos a la misma alternativa, pues pocos tienen la formación del estudio de una medicina alopata. Entonces, cuando nos conjugamos con los dos, es muy padre, porque entendemos al ser humano de manera completa. Y hoy vamos a platicar de una terapia que me encanta. Esta terapia se llama las vidas pasadas. Órale, órale, comadre. A ver, a ver, ¿de qué se trata con esto? Las vidas pasadas, esta terapia se trata del conocimiento, de saber qué pasó en una vida anterior, ¿verdad? Y sanar, ya sea una situación de muerte, sanar una situación de enfermedad, o sanar también un conflicto vivido. Ahorita, a lo mejor los que me están escuchando van a decir, ay, doctora, ¿usted cree en la recarnación? Bueno, hay evidencias, hay muestras, hay por ahí un video, para todos los que les encanta buscar películas, que me encanta, es una película muy antigua, de los 70, se llama Estados Alterados, por ahí, si la encuentran, está maravillosa, de cómo lleva un procedimiento científico para desglosar lo que se llama memoria genética. Una terapia de vidas pasadas no es lo que te pasa hoy y en tu vida así inmediata anterior. Una terapia de vidas pasadas es la memoria genética, es la memoria completa de tu existencia. En este contexto, cuando hacemos este tipo de terapias, es cuando el paciente, ¿verdad?, no tiene ningún síntoma médico, ya está revisado, ya todo, pero muestra todos los síntomas, como de un ahogamiento, de alguna sensación de enfermedad, de asma, y el paciente está sano. Entonces, todo eso, y que no tiene nada que ver con una emoción. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo podemos decir quién necesita y quién no necesita? Miren, una terapia de... ¿Cómo se hace? Con una terapia de hipnosis, que es una hipnosis llevar al paciente a un estado de relajación muy amplia, muy completa, en el que no está dormido, sino que la mente consciente se relaja mucho. Así que relájate. A ver, ayúdeme. A ver, ¿cómo le haríamos? Bueno... ¿Me quiere, quiere, me duerme en sus piernas? Ay, no. No, 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 no. Una terapia como el paciente... Ah, no tiene nada que ver con eso. No, no, no. El paciente puede estar... Es que me puedo relajar más, doctora. Eso es lo que me refiero. No, pero quiero que tu consciente se aflore, no tu consciente. Ajá. Entonces, una terapia cómoda de este tipo, como les comento, empieza con un estado de inducción a la hipnosis. Y la hipnosis, muchas veces tengo pacientes que me dicen, ay, no, doctora, porque vas a hacer que diga cosas que no quiero. No, 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 no. El cerebro está preparado para protegerse de cosas, obviamente, que no van con tus creencias, con tus formas. No, no creas que uno se hipnotice y está a merced de las decisiones de una tercera persona. Muchas veces eso definitivamente es para un evento de entretenimiento. ¿Ok? Hay varios tipos de hipnosis. Entonces, esta situación es... Estás en un estado de relajación, estás profundamente descansado, pero no dormido. Entonces, aflora el inconsciente, ¿verdad? Y ahí podemos hacer mediante una conducta guiada, por eso un terapista tiene que llevarte esta situación y empezar nosotros a notar todas las situaciones que te agobian, que te han llevado a manifestar un problema en la vida actual. En conclusión, una terapia de vidas pasadas es sanar, reparar el daño para que tengas una existencia, un presente mejor. Hay cosas que yo, por ejemplo, tengo en mi pasado, ¿no? A lo mejor cosas que se te quedan. Hay situaciones que yo tengo, por ejemplo, en familiares que vivieron en su infancia, a lo mejor cuando estuvieron en algún internado, o a lo mejor llegaron a tener problemas de abandono de padres, cosas por el estilo. ¿Eso se puede recuperar? Sí, fíjate que anoche estaba leyendo un libro de esto, y yo hice una terapia mientras lo estaba leyendo, y caray, sí me sacudió, sí me movió mi cabecita, porque son tan cosas, no tienes que tener una situación grave para decir, yo no necesito eso, sino cosas tan sencillas como por decir una culpa. El sentimiento de culpa tiene varias opciones, varias facetas, pero una que yo me quedé así, que me enganché, ¿verdad? Ahí dice, bueno, cuando tienes varios hermanos, y tu padre en un momento dice, vamos a volar un papalote, ¿no? Y tu hermano mayor no puede, a ti a la primera te queda, ¿no? Y cometemos el error como padres de no comunicarnos adecuadamente y decir, ridiculizar al mayor y decirle al menor, no directamente, diciéndole al mayor, oye, eres un tonto, mira el chiquito este más chiquito y ya sabe. ¿Qué sucede ahí? Fíjate bien, en eso algo tan sencillo, la explicación de culpabilidad, aquí te va, el mayor, ¿qué hace? O la persona a la que humillamos o se ofendió, ¿qué hace? Nos retraemos, nos hacemos chiquitos o nos vamos a llorar porque nos sentimos mal, ¿verdad? Y entonces el hermano que sí cubrió las expectativas y se puso buzo, capiruzo, ¿qué hace el menor? Se siente mal porque hiciste llorar indirectamente a quien quieres. Y eso es una culpa. Entonces creces saboteando tus proyectos porque el niño entiende que cuando él es bueno y es excelente, hace infeliz a quien más quiere. Increíble. La doctora Claudia Castañón va a estar aquí para contestar todas sus preguntas. Mientras necesito una terapia, por favor. De hipnosis, ah, pero esa es descanso. Vamos a una pausa y regresamos, estamos en el 687. 4848. En un alegre despertar. A ver, déjame aquí, por favor.